Un placer estar nuevamente en tu medio, en O Inmortales. Un abrazo grande ahí para Belén. Ayer estuve, así que me tienen en cuenta. Sí, sí, sí. Por eso, a esta altura del partido, yo tengo que confesarte una cosa. Esto ya es una cuestión personal. La campaña, cuando uno une las PASO con las generales, y es fácil unirla porque, al fin y al cabo, algunas de las personas son las mismas, y ya venían exponiendo sus propuestas, sus ideas, en fin, mostrando su personalidad. Es como que, llegado a esta instancia, cuesta encontrar una novedad. Yo lo decía hasta mañana temprano, cuesta encontrar que aparezca algo, que vos digas, apa, acá acaban de decir algo nuevo. ¿Te parece que es así? ¿Cómo haces vos para tratar de mantener algo de novedad? O tal vez no crees necesaria una novedad, simplemente querés reafirmar una y otra vez lo medular de tu discurso, de tu mensaje. No, nosotros creemos que tenemos que ser claros en el mensaje, en qué es lo que queremos hacer. Primero, transmitirle a los concordienses que estamos preparados para gobernar, que quiero ser el próximo intendente de Concordia, porque queremos cambiar el paradigma, queremos utilizar la política como una herramienta de transformación, terminar con los privilegios de la política, que queremos volver a tener una concordia pujante, por eso uno de nuestros ejes es el desarrollo productivo, por eso vamos a tener un plan para generar condiciones para la inversión y el desarrollo, vamos a bajar la presión impositiva, desburocratizar el municipio, vamos a descentralizar el municipio, generando seis distritos en Concordia, una delegación en cada barrio de Concordia, para llevar el municipio a la gente. Le estamos transmitiendo que queremos generar inclusión real, terminar con este modelo asistencialista, que lo único que fue fue generar dependencia de la gente a los políticos, que queremos darle las herramientas a las personas para que salgan adelante, a través de la educación, a través de la cultura, fomentando la cultura del trabajo, que queremos poner orden en Concordia, queremos poner mano firme y lograr que nuestra ciudad vuelva a ser una ciudad segura, quienes nos han gobernado le han entregado el territorio a los mafiosos, no han tenido la capacidad ni la decisión política de enfrentarse al delito, a las mafias, y quiero decirles que nosotros estamos preparados y tenemos la determinación de hacerlo cueste lo que cueste, así que después de 40 años de gobierno de las mismas familias, no le voy a echar la culpa a un partido, porque creo que nuestro espacio es un espacio plural, es un espacio amplio, donde van a encontrar todos los partidos, nosotros creemos que Concordia necesita hoy de todos, necesita de un gobierno amplio que le permita justamente tener gobernabilidad para transformar, y nosotros tenemos esa capacidad, la hemos demostrado, la estamos demostrando, por eso estamos convencidos de que podemos gobernar la ciudad y podemos transformarla, podemos ser la mejor gestión de la historia de Concordia y poner de pie a esta ciudad. Estaba pensando mientras te escuchaba que cuando hice este juicio de que no hay casi novedad, fui un poquitito injusto, porque por caso anoche hubo una novedad, sí, sí, después cada cual por supuesto la evaluará, pero digo, esto de que un candidato, como es el caso de Rogelio Frigerio, diga, mi ministro de obras públicas va a ser, y allí aparece la figura de Darío Schneider, el intendente de Crespo, a su vez un hombre que estuvo en la gestación del espacio político de Pedro Galimberti. Francisco Ascué, ¿puede adelantar algún nombre de lo que sería su gabinete municipal? ¿Está también esta idea de integrar a las otras corrientes que en su momento compitieron contigo en las PASO? Sí, por supuesto, nosotros, lo que hizo Rogelio es lo que nosotros acá en Concordia hemos hecho desde el primer día después de las PASO, que fue unirnos, que fue sumar a todos los espacios con los cuales habíamos competido, por eso anoche mismo estuvimos junto a Roberto Niez en el CIRCE, en un encuentro que llevamos adelante, una presentación para emprendedores de Comercio del Cielo Berto, estuvimos justamente trabajando juntos, va a ser parte de mi equipo también, y lo mismo muchísimas otras otras personas que han estado en otros espacios que tienen muchísima capacidad dentro de los equipos técnicos que están gran parte de los próximos funcionarios y tenemos personas de un altísimo nivel profesional como Roberto Varela, como Sebastián Aristide, bueno, muchísimas personas que tienen mucha capacidad, que han demostrado su compromiso también a través de la participación en las instituciones intermedias, por lo cual nosotros no exponemos a nuestra gente porque muchas personas no vienen de la política, muchas personas vienen de la actividad privada y no queremos exponerla, no queremos manosear nombres porque estamos en una situación de mucha tensión, quienes nos están gobernando llevan adelante muchas prácticas que tienen que ver con hacer daño, con atacar a quienes están en otro frente, quienes no los apoyan, quienes expresan o se vinculan con nosotros, por eso queremos protegerlos, pero mi compromiso con los concordiense es que vamos a llevar a los mejores, quienes van a ser nuestros funcionarios, los mejores, nosotros no ponemos amigos y parientes en el poder, nosotros no creemos que esa sea la forma de gobernar una ciudad ni de llevar adelante ningún tipo de gestión, van a estar los mejores, personas idóneas, capaces y honestas. Denunciaste dos días atrás un episodio donde presuntamente habría habido una presión desmedida de parte de Armando Gai, que obviamente ha dado una versión diferente a la tuya, sobre un integrante de la policía de Osvaldo Mañasco que habría colocado una serie de cartelería, mejor dicho, habría quitado cartelería de Armando Gai dando muestras de una militancia impropia para lo que es un funcionario policial, justamente esa fue una de las argumentaciones que nos daba Armando Gai ayer en diálogo con nosotros. ¿Ratificás la denuncia o crees necesario corregir algo de tus conceptos si efectivamente se constata que un policía, lo sabés como hombre del derecho, un policía actuó de manera militante que no sería el comportamiento apropiado para su rol. Contame, ¿cómo siguió esa historia? Si es que sigue o ya tiene un punto final. No, ratifico mis dichos y agrego que Armando Gai es mentiroso y un perverso, un cínico porque sabe muy bien lo que ocurrió. Ese funcionario cumplió con su deber. En primer lugar se cree el dueño de Concordia. ¿Cómo van a ir a poner un cartel en el predio de la comisaría? Y el funcionario lo quitó porque cumplió con su deber. Pero este señor, Gai, fue a la comisaría que no va nunca a una comisaría. Hay que pedirle de rodillas que vayan a una comisaría para ver el estado de la comisaría, para que vayan a trabajar, que vayan a gobernar. ¿Por qué no van a las comisarías para preguntarle a la policía qué es lo que necesita para trabajar mejor? ¿Qué es lo que necesita para desempeñarse? ¿Qué recursos le hacen falta? ¿Qué le hace falta a todos? Nunca van. Ahora, por esto, ahí sí fue a la comisaría a amenazar, a insultar, a agredir porque lo empujó al funcionario policial a ir a hacerse el pesado porque el senador fue a atacar a este funcionario. Y como no le alcanzó con eso, encima lo trasladan de su lugar de trabajo. Utilizando el poder que tienen, lo trasladan de su centro de trabajo. Y eso a mí me da mucha bronca, me da mucha bronca porque esta persona es un servidor público. Los policías son servidores públicos, son personas que entregan la vida por la institución, por la patria, por la... para cuidarnos a todos. Y esta gente que ha desarmado porque en vez de armando, yo le digo desarmando, desarmaron la policía, en vez de ir a trabajar, a cumplir con su función, a gobernar, se va ahí a patotear a un funcionario que cumple con su deber, pero ¿quién se cree que es? Entonces esto a nosotros nos revela, esto a nosotros nos da mucha bronca y no le podemos permitir estos tipos de atropellos porque así, de la misma manera, se manejan con los empleados municipales, de la misma manera, se manejan con los empleados municipales, con todo el mundo, con esta estanería, con esta preposición. Por eso, ocurren después muchos otros episodios, así como ocurrió con este policía, ocurren también en el municipio. Francisco, simplemente, nobleza obliga contarte que ayer Guy relató otra cosa diferente porque él nos asegura que la cartelería que fue quitada estaba en espacio público, que no era un espacio de la comisaría o que era un espacio donde pudiera haber excusa para quitar esa cartelería. Simplemente lo menciono, no por hacer de abogado porque no me compete tal tarea, pero sí para que tengamos las dos campanas. Vos nos estás diciendo que cumplió con su deber este policía porque evidentemente entendés que la cartelería o entendió este integrante de la policía estaba colocada en un lugar indebido, ¿no? Bueno, no es lo que dice por supuesto tu contrincante en estas elecciones, tu adversario, tu adversario para decirlo en mejores términos. No, no es así, uno no es así, eso es mentira, estaba, dos, aun cuando hubiera estado en un espacio público, lo grave de esto lo reprochable es que un senador vaya a una dependencia policial a una subcomisaría a agredir, a insultar, a amenazar a un funcionario de la policía de Entre Ríos, eso es lo grave del caso, eso es lo grave del caso, que vaya a agredir a un funcionario de la policía de Entre Ríos, porque ahí te das cuenta que son unos mamarrachos, ahí te das cuenta que es un impresentable, ahí te das cuenta que esta persona no puede ser parte de nada, de ningún gobierno porque no tiene conducta, no tiene respeto, no tiene respeto por las instituciones, no tiene respeto por la gente, por eso vas a ver el domingo el resultado de las PASO, vas a ver la decisión de la gente va a tener mucho que ver con esto, la gente está cansada de estos políticos, prepotentes, altaneros, que se creen que son los dueños de todo, estamos hartos, queremos tener gobernantes que tengan los pies sobre la tierra, que se manejen con respeto, que tengan capacidad de diálogo, que sean racionales, Francisco, una última consulta, obviamente, si es por hablar del futuro y de lo que pueda llegar a ser una eventual gestión tuya al frente de la Intendencia, estaríamos mucho tiempo, pero creo que ha habido más de una oportunidad para escucharte, incluso también ha habido algunas instancias de debate, algunas exposiciones, tanto en la campaña de las PASO como ahora, así que creo que eso está bastante cubierto. Una especulación política natural por estas horas es cómo puede llegar a incidir la boleta sábana, el hecho de que, por supuesto, tu nombre está asociado al de Frigerio para gobernador y al de Patricia Bullrich para presidente de la República. La misma situación se da, por supuesto, para tus adversarios en esta contienda, ¿no? De pronto, un Best Week tal vez piensa que si las encuestas dicen la verdad y mi ley está arriba en los porcentajes de votos, esto lo puede ayudar, puede traccionar positivamente por el voto de la sábana completa, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cómo te sentís vos respecto de tus posibilidades y si en algo pensás que puede modificarte tus chances la cuestión nacional al ser unificadas a estas elecciones? Yo creo que los concordienses van a priorizar el resultado de las elecciones locales, creo que los concordienses después de 40 años sin alternancia y viendo el estado en el cual se encuentra nuestra ciudad va a priorizar y su decisión va a tener que ver con el gobierno municipal, por eso no creo que tenga demasiada incidencia lo nacional, creo que lo local y lo provincial va a ser lo que la gente va a votar con mayor atención en la ciudad de Concordia en una provincia donde, bueno, obviamente están unificadas las elecciones, ¿no? Y eso ha quedado demostrado si uno compara los resultados de Entre Ríos y las provincias donde se han unificado las elecciones con el resultado en el resto del país. Los ciudadanos priorizan la ciudad, la localidad donde viven. Y eso va a ocurrir en Concordia y va a ocurrir en esta oportunidad con el mayor porcentaje. Por ahí en las PASO hubo un tema de que había muchas ofertas, muchos candidatos. En esta oportunidad las personas van a tener menos ofertas, van a tener, tienen más tiempo para decidir porque ya vienen analizando esto antes de las PASO, pero bueno, después de las PASO vieron cómo quedó el escenario, cómo quedó todo el armado digamos de los distintos espacios y creo que va a tener más tiempo y menos información dando vuelta, menos boletas. Claro. Creo que va a priorizar lo local y lo provincial por su lado. Bueno, nosotros como te podrás imaginar porque es nuestra profesión y porque la amamos y porque nos gusta hacerlo, vamos a estar transmitiendo el próximo domingo así que la consulta de rigor es dónde vas a estar esperando los resultados, dónde van a tener su búnker o su centro de cómputos o como quieran llamarlos porque bueno, seguramente Belén te va a visitar, seguro, sí. No, Belén es parte ya de nuestro equipo ahí. No, no, para que ella es una periodista independiente. Bueno, de independiente soy yo, digamos, ella es de Racing, pero bueno, a ver, contanos, ¿dónde va a ser? Vamos a estar como estuvimos a las PASO en el CIRCE, en Entre Ríos y el Círculo de Suboficiales. Bien. Y bueno, los esperamos, por supuesto, a todos los medios, a todas las personas que quieran acompañarnos, nosotros confiamos en que vamos a estar festejando cuando se sepan los resultados, que va a ser un día histórico para los concordienses. Y bueno, esperamos este día con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Vemos la esperanza que hay en los concordienses, vemos el entusiasmo que hay en los concordienses de cambiar la historia, de ser parte de la generación que cambie el rumbo de Concordia. así que el domingo vamos a estar ahí. Esperamos, por supuesto, a usted y a todos los medios.